El día de hoy vamos a reaccionar primero a un video que fue difundido hace un par de meses nada más. Fue la verdad, se hizo viral, se convirtió en viral, no solamente por lo que se dice en el video, sino también por quién es que lo dice. Ustedes recordarán al actor Mel Gibson, actor y director, director de la famosa y recordadísima película La Pasión de Cristo, que creo que el año que viene se estrena la segunda, que es La Resurrección en Pascua, pero bueno, no quiero spoilear nada por si vos no lo sabías, te tiré ahí un centro que espero que lo cabecees, pero bueno, la cuestión es de que el actor Mel Gibson hizo un video con su teléfono celular donde advierte acerca de algo que está por ocurrir. Y quiero que presten atención porque su advertencia es un tanto llamativa, podríamos decir. Vamos a ver a ver qué es lo que dice. ¡Vamos! Lo tenemos a nuestro amigo Mel, ahí ya no está, jovencito, carita fachero como en Arma Mortal 1, ¿no? O sea, ya pobre, ya recibió un par de piñas de la vida, ¿no? Pero bueno, lo tenemos ahí, tira facha con esos ojos celestes. Vamos a ver a ver qué es lo que dice nuestro amigo Mel. ¡Vamos! Hi, there in Chicago, Mel here, the voice crying out from the wilderness of Malibu to lend that voice for your support and encouragement at your rally today. The Coalition for Canceled Priests, I mean, it's not hard to believe that there is now such a thing, as personally I know many priests who have been canceled, but not for the reasons you'd think. I mean, it's not like they did a hit-and-run drive and left the scene of the crime or embezzled church funds, stole the altar wine, or committed some other heinous crime. No, not at all. And who's persecuting them? Well, their own bishops. How's that? Yep. Who are they? Well, they're a pack of men who generally passively sit by and tolerate any kind of nonsense, but if one of their priests utter something that resembles orthodoxy, well then they spring into action, they reprimand them and they bully them and do their best to cancel. A ver, a ver, a ver. Quiero detenerme un cachito. Creo que Mel Gibson acá lo que está haciendo es describir una persecución que parecen estar viviendo algunos sacerdotes católicos por parte no de personas que nosotros entenderíamos que son de fuera de la iglesia, sino de dentro de la iglesia, personas que parecen tener un poder, autoridad dentro de la iglesia, según Mel Gibson, y que de alguna manera todo aquel que transmita sus ideas ortodoxas, fiel a la tradición, a lo antiguo, a lo que es el cristianismo en sí, parece que de alguna manera es cancelado, de alguna manera. Es perseguido y cancelado. Vamos a ver a ver cómo continúa. No, no, no. Succeed. They drum him out of the service, you know. Off he goes. I'm really sorry about that. That's a grave injustice and it's kind of white martyrdom. And it's nothing new. It really isn't. It's nothing new. And it's a symptom. It's a symptom. It's a symptom of a very deep sickness that afflicts the church. It did not happen overnight. If anyone is familiar with the missives of Archbishop Vigano, he says that the, you know, the seeds of erosion of the church were sown with the reforms of Vatican II, and I agree with him. He suggests even that we scrapped the whole thing and go back and do it the way it was before. A ver, a ver, a ver. Acá yo no me voy a meter a opinar nada, porque entiendo que hay una discusión en los círculos católicos, y en esta discusión no me meto porque no entiendo muy bien cuáles son las cosas, los elementos que se discuten, ¿no es cierto? El trasfondo que se discute. Pero sé que hay un sector del catolicismo que está, podríamos decir, de alguna manera en contra, no sé si es la palabra correcta, o está insatisfecho con el concilio Vaticano II. Entonces, parece que está hablando Mel acerca de eso, ¿no? De la oposición que hay, o lucha que hay, dentro del círculo católico, con respecto a dos bandos, uno que parece estar a favor de dicho concilio, y el otro que parece estar en contra. Es lo que voy captando y vuelvo a repetir, no me voy a meter a dar una opinión al respecto, porque desconozco el trasfondo. Sería hablar de más si intento hacer lo contrario. Ok, acá... perdón, perdón, perdón. Ok, acá lo que estamos viendo es que Mel Gibson también parece estar en contra del concilio Vaticano II. La postura de Mel Gibson parece ser la contraria a la resolución en dicho concilio. No sé muy bien por qué, sé que hay cosas que hay ciertos grupos católicos que están en contra por, por así decirlo, la entrecomilla, podríamos decir, y lo voy a decir con sumo cuidado, simplemente para no tergiversar qué es lo que realmente se piensa, pero me parece que el concilio Vaticano II básicamente es como que generó una cierta apertura por parte de la Iglesia Católica a ciertas expresiones de fe y demás, formas, abandonar un tipo de liturgia que se venía celebrando durante cientos de años y demás, y creo que hay un grupo de personas que están en contra no solamente de esto, sino de un par de cosas más, incluido creo que ahí el tema de los protestantes, pero bueno, nada, quiero simplemente y pido disculpas si mi apreciación está de más, creo que viene por ahí la mano, pero sinceramente, perdón, mucho sobre el tema no sé, no entiendo, así que vamos a ver qué es lo que continúa diciendo Mel. Yo he tenido mi propia corrupción con los bishops, ¿quiénes son? Bueno, son... I remember when I directed The Passion, I went to the USCCB to get support for the film and those men couldn't get away from me fast enough and all but a few of them turned their back on me and it was pretty telling about who they were, a pretty insipid bunch and it doesn't look like anything's changed. Geez, I remember back in the 70s old priests, good priests, who were bullied and persecuted by their bishops. There was a rash of it back then also and it was because they, you know, they wanted to maintain what it was that they were ordained to do. They didn't want to go along with the new liturgy and the reforms of Vatican II. Vieron, venía por un tema de la liturgia. Venía por un tema de la liturgia y ciertas reformas, como dice Mel, pero, bueno, no quiero decir mucho al respecto porque seguramente en algo voy a errar. So that they were really heavily leaned on. It was never abrogated, the old mass, never. And it still hasn't been. Creo que la vieja misa se le dice a la misa tridentina. Me parece que se llama así. Pido disculpas si utilizo el término inapropiadamente. Pero me parece que ese es el foco de discusión. Si yo no me equivoco, los leo luego en los comentarios. You can't. It's protected by quo primum. But they were bullied and badgered and put in insane asylum. And, you know, it was pretty sad to watch. And this kind of thing is now happening again. And how are we supposed to know the good guys and the bad guys? Well, we were given a standard by which to judge them. You know, by their fruits, you'll know them. By their fruits. Anybody seen any good fruit lately? No. It's tough. And look, I'm a pretty sinful guy. I mean, I'm as venal as the next guy. But I know the difference. A ver, a ver, a ver. Quiero hacer una salvedad. Sinceramente no sé cuán católico es Mel Gibson. Sinceramente no lo sé. Pero es una fuerte acusación que se está haciendo a la iglesia por parte de este conocidísimo actor y director. Son fuertes las palabras que está haciendo en contra de la iglesia católica. Entonces, no sé cómo es que habrá quedado esto. Sinceramente. Hacía mucho. Lo vi solo una vez. Fue ni bien. Se divulgó, se viralizó. Y no recordaba muy bien de qué se trataba la persecución. Quería reaccionar con ustedes. Y la verdad que son palabras muy fuertes las que estás diciendo. It's between a shepherd and a hireling. And I think that the vast majority of these bishops are just a bunch of hirelings. You know. And my question is, you know, like, who's hiring them? I don't think it's Jesus. Is it Francis? Francisco. Largó una acusación contra Francisco, contra el Papa. A ver, yo no entiendo muy bien cómo es dentro de puertas adentro de la iglesia católica. Entiendo que esto es una acusación muy fuerte. No sé si este tipo de cosas se pueden hacer así tan abiertamente. Menos sé si se cobra relevancia por quién es Mel Gibson. Ya sea la relevancia por lo conocido que es y lo viral que se hizo este video. O si quizás del lado católico no cobra relevancia dado que quizás Mel Gibson, a ver, nosotros lo vemos, afirma ser católico y demás, pero capaz que es un tiro al aire y nada que ver su vida con respecto a la fe que dice profesar. No lo sé, sinceramente, pero la verdad que hacía mucho tiempo que no escuchaba una acusación tan fuerte de alguien que supuestamente pertenece a la iglesia católica contra su propia iglesia y contra la máxima autoridad, el Papa Francisco. No lo sé, ahora los leo en los comentarios porque quiero saber a ver bien qué es lo que ha pasado. Muchos cristianos, muchos católicos citan a Monseñor Vigano. Es más, me lo han, me han, me han recomendado leerlo porque dicen que es muy bueno y de hecho justamente uniendo cabos las personas que por lo general son aquellas que me invitan a leer su trabajo son personas de la parte católica más conservadora, porque sabemos que lamentablemente pasa en el catolicismo, pasa en el protestantismo, pasa en toda expresión cristiana en Occidente, hay una parte que se está haciendo cada vez más progresista, por así decirlo, pero aquellos que se mantienen siendo conservadores por lo general lo tienen a Monseñor Vigano como alguien respetable y que tiene una voz de peso dentro de la iglesia. Así que no es, no es para, no, me es familiar quiero decir este, este, este hombre. eso es fuerte, eso es fuerte, ¿eh? Dijo usurpación, bueno, ahí ya nos estamos metiendo en un tema bastante caldeado, hay gente dentro de, de, de los círculos católicos que también he escuchado y vuelvo a repetir, yo no estoy afirmando nada, simplemente digo lo que he escuchado, lo que he visto que hasta también acusan a Francisco de usurpador. No sé muy bien cuál es la razón, sé de que ahí hay una, un conflicto bastante grande por, por algunas partes, ¿no? donde dicen básicamente que le tendieron una, una, una cama, podríamos decir a Benedicto, Benedicto una persona conservadora, uno de los teólogos, esto reconocido también por los protestantes, uno de los teólogos más destacados de los últimos tiempos, sinceramente, de hecho muchos protestantes me han recomendado leer las, las obras de, de Benedicto 16 porque es, dicen que es terriblemente bueno en teología, ahora, hay, vuelvo a repetir, hay una parte que dice, bueno, que Francisco es un usurpador, no podría ni afirmar ni negar porque, vuelvo a repetir, no entiendo muy bien qué es lo que está pasando pero parece que va por esta, por esta dirección el video. Seem that way. Anyway, um, of course we know the gates of hell will not prevail against it. You know, the victory is God's, not ours. and it will flourish if we keep it in our hearts, it can flourish in our hearts and keep the faith. And that's what's gonna happen, that's what I encourage you to do. Again, I'm sorry for your, for your pain, the injustice, um, I'll definitely throw something in the hat, um, to add my support and, uh, God keep you and God bless you. Okay, hasta ahí, nada más. A ver. Me quiero quedar con algo. Espero que nadie tome esta reacción como una falta de respeto. Sinceramente, eh, estoy tratando de moderar mis palabras para no, no, no decir cosas incorrectas porque no conozco sinceramente qué es lo que está pasando. Pero, pese a que Mel Gibson no lo ha dicho, creo que ha quedado en evidencia que él está expresando su fastidio contra una supuesta, y voy a decir supuesta, porque vuelvo a repetir, no estoy dentro, no sé qué es lo que pasa, una supuesta corriente dentro del catolicismo progresista que de alguna manera está buscando eclipsar a una parte del catolicismo conservadora. E hizo diferentes referencias, muchas veces eh, apeló a, a, a la palabra o, o en varias oportunidades creo que apeló a la palabra usurpador, refiriéndose a Francisco y cosas por el estilo. La verdad es que me dejó, me dejó un toque ahí, medio, medio sin reacción, tengo que ser sincero, esto es una video de reacción, pero me dejó medio sin reacción porque yo recuerdo que lo había visto hace un tiempo atrás, quizás no le había prestado toda la atención o no lo había visto entero, no recuerdo, pero ahora reaccionando la verdad que me dejó perplejo, no sé de qué se trata esto, eh, y si alguien del otro lado es católico y nos puede explicar mejor, déjenlo saber ahí en los comentarios, pero la verdad, fuertes palabras de Mel Gibson, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia católica? ¿está pasando algo o no está pasando nada? No lo sé, no lo sé. fíjense lo que me acabo de encontrar acá, vamos a pasar, ahora los leo, fíjense, acá para continuar y tratar de aclarar un poco más el panorama que me quedé la verdad bastante perplejo con esto, noticia del 11 de septiembre, o sea, pará, estas declaraciones en realidad no fueron hace mucho tiempo, yo pensé que habían sido hace más tiempo, esto fue en septiembre de este año, hace dos meses atrás ocurrió esto, Mel Gibson denuncia una iglesia paralela y falsa y apoya a los sacerdotes perseguidos, el célebre actor estadounidense Mel Gibson participó de la manifestación de la oración de la coalición por los sacerdotes cancelados en Chicago, donde denunció cierto sector de la iglesia católica que no cumple con las normas tradicionales establecidas, Gibson también mencionó la existencia de sacerdotes asalariados en la iglesia que no defiende la auténtica enseñanza y se refirió a una iglesia paralela y falsa dedicada a eclipsar a la verdadera iglesia católica, destacó el 10 de septiembre, el 10 de septiembre ocurrió esto, asimismo se mostró de acuerdo con las consideraciones del arzobispo Carlos María Viganó, Viganó, creo que se pronuncia, de que el Vaticano II debería ser desechado por completo, me estoy quedando perplejo, sinceramente, la manifestación organizada surgió en respuesta de las irregularidades del cardenal quien es pro LGBT, acá viene la cosa, Cupich, ¿quién es Cupich? A ver, ¿ya habían nombrado a Cupich? No, Cupich permitió que la alcaldesa de Chicago, Lori Leifut, una lesbiana no católica unida en matrimonio del mismo sexo recibiera la comunión en una misa funeral el mes pasado, ¡ah! por acá viene la cosa, por acá viene la cosa, ¡ah! y Mel Gibson lo que está haciendo es denunciar a este sector de la iglesia, de acuerdo con la doctrina católica no solo es que los no católicos no pueden recibir la Eucaristía sino que cualquiera de los fieles en estado de pecado moral y que no se haya confesado y arrepentido sus pecados puede participar de este sacramento eso es cierto en esta ocasión Gibson recordó la persecución que sufren los sacerdotes por denunciar las desviaciones de la iglesia manteniéndose fieles a los principios básicos que la fundamentan ahora voy entendiendo o sea, esperen porque esta es una campana no sé la otra campana no la hemos escuchado pero lo que Mel Gibson está haciendo supuestamente según esta campana es denunciar que dentro de la iglesia hay un grupo de sacerdotes cancelados por causa de denunciar que otra parte del clero está a favor de las uniones LGBT y que sujetándose obviamente a lo que tradicionalmente la iglesia ha enseñado no se debería se le debería negar la comunión a estas personas porque permanecen en pecado y no se no se arrepintieron ni confesaron sus pecados entonces la eucaristía no se le debe proporcionar a estas personas eso es lo que estoy entendiendo ahora me va cerrando todo no es difícil de creer que haya ahora tal cosa como personalmente sé que muchos sacerdotes son cancelados dijo en el video pregrabado ah y ahí empezó a ver así mismo destaca en mayo de 2021 61 obispos estadounidenses se opusieron en voz alta incluso a la discusión de negar el santísimo sacramento a los políticos que permitieran la matanza de inocentes no nacidos incluso hasta el punto de nacer y agrega estos obispos han abandonado uno de los primeros deberes de los sacerdotes estos eclesiásticos recuerdan la imagen de un oficial al mando que cuando la batalla se vuelve contra sus tropas se pasa al enemigo ah ahora estoy entendiendo con esto me quedo la última por otro lado la cfcp creo que estos son los grupos de sacerdotes a los cuales Mel Gibson está defendiendo dicen en su sitio web creo que son ellos no esperamos ni exigimos la perfección la perfección perdón de nadie pero si esperamos lo que la iglesia siempre ha exigido que el clero reconozca el pecado por lo que es y se resista a la creciente aceptación del pecado en el mundo secular y especialmente dentro de la iglesia ahora entendí ahora ahora entendí ok entonces lo que pasó acá fue que Mel Gibson está a favor de un grupo de sacerdotes que parecen estar siendo perseguidos dentro de la iglesia por otro grupo de sacerdotes que son progresistas podríamos decir y que comparten la comunión con aquellas personas que no se han arrepentido de sus pecados y viven una vida pecaminosa abiertamente ahora estoy entendiendo y a ver ahora los leo ahora los leo pero además yo recuerdo recuerdo que cuando cuando asumió Joe Biden como como presidente recuerdo que se había filtrado un video en donde él estaba participando de la comunión y recuerdo que habían un montón de católicos que habían alzado su voz al cielo porque como puede ser que una persona que promueva la legalización del aborto pueda participar de este santísimo sacramento ahora me va cerrando todo o sea viene todo por ese lado más o menos voy a seguir leyendo algunos comentarios a ver si nos aclaran un poco más el panorama dice jican a ver a ver voy a empezar por mexican mexicano libertario que es católico dice el papa si tiene cosas fuera del catolicismo una de esas cosas es básicamente darle la bienvenida al feminismo socialismo y demás cosas progres ok oh my god no sabía nada de su iglesia eso de crear su iglesia la verdad es que me dejó medio medio ahí atónito como evangélico esto está bastante turbio lo que está pasando en la iglesia de roma para 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 a ver algún otro comentario eri dice a mí me sorprende un montón lo que estamos hablando de repente de que estamos hablando sobre el vaticano algo algo no me cuadra de por medio y se está comportando de una manera muy extraña ya que el papa está metido en cosas de la agenda 20-30 si las cosas son así somos Tim Mel Gibson ¿no? o sea si las cosas son así somos Tim Mel Gibson Tim Mel Gibson Gracias por ver el video.